Ahora ajusta tu postura y tu conciencia, nos preparamos para nuestra sesión. Vamos a mantenernos así dos minutos. Gracias por ver el video. 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 Si tú te das cuenta de ti mismo, inmediatamente vas a tu mejor estado. Y ese buen estado lo llevamos a toda la vida cotidiana, todo el tiempo. Incluso cuando estás trabajando o en la casa trabajando, todo el tiempo experimenta tu mejor estado de conciencia. Es el estado de conciencia. Es el estado de conciencia. Y poco a poco tu estilo de vida va a cambiar. Si solo esperas a las sesiones para tener un buen estado, todo estás separado de la práctica en la vida cotidiana. Y no puedes cambiar. Y no puedes cambiar los antiguos hábitos. Muy bien. Muy bien. brindando beneficios. Y no puedes cambiar los antiguos. Y no puedes cambiar los antiguos. Y no puedes cambiar los antiguos. Todos los cuerpos de Chi conectan con la naturaleza, con la energía de la naturaleza y con el universo. Tu estado no es tu estado individual. Tu estado es el estado de toda la completud. Todo el mundo va a sentarse en una postura confortable, con los ojos cerrados, suavemente los cerramos. Con una sonrisa en la cara. Deja todos los conflictos. Todos los bloqueos en la conciencia. Deja que desaparezcan y se limpien. Ve más allá de todo. Solo estás en este estado puro. Todo el mundo recuerda su más hermosa calidad de vida, este estado de conciencia. Y vamos hacia buen estado otra vez. Realmente, aunque olvides tu estado, mejor, en este momento presente, tú puedes ir a él. Tú puedes venir a tu fuente, a tu fuente de paz, de paz interna. ¿Qué es la fuente interna? La fuente interna es el puro y claro observador. Es la conciencia pura. El observador puro puede observarse a sí mismo. A ese estado le llamamos Mingyue. Ahora, te das cuenta que el observador se observa a sí mismo y cuando se observa a sí mismo se vuelve el sí mismo despierto. Autoconsciente. Ese es Mingyue. Cuando tú vienes a este estado, puedes experimentar rápidamente tu vida diferente en este momento. Quizás la reacción no es demasiado fuerte, es muy sutil, es muy sutil. Necesitamos darnos cuenta de este nivel puro de la transformación que produce en nuestra vida. darnos cuenta que cuando estamos ahí la conciencia se vuelve pacífica. Estamos a salvo. Estamos en confianza. Desaparecen los temores. Es una muy sutil transformación de la conciencia. Todo esto que te sucede es porque vas más allá de todos los apegos. Realmente vienes a ti mismo y comienzas a amar a ti mismo. Las mejoras comienzan en este momento, en este punto, y al mismo tiempo te das cuenta que toda la energía del cuerpo y las sensaciones del cuerpo también cambian y se vuelven más relajados y equilibrados. Todos los tipos de sensaciones y sentimientos y preocupaciones desaparecen y te puede fundir con el universo y con el campo de Chi que viene al interior y nutre el interior. Y también puedes darte cuenta y experimentar que cuando vienes a este estado de conciencia toda la separación desaparece. Nosotros y el universo somos uno. No hay separación. No hay separación todos los niveles se vuelven armoniosos cuando nos separamos de los apegos. vamos a enfatizar este estado Mingyue. Hoy nuestra conciencia se mantiene en estado Mingyue apoyando a todos y mejorando a un alto nivel. en ese alto nivel sentimos que el mundo se convierte en un campo de conciencia Mingyue y nosotros somos uno en ese campo. cuando queremos hacer una sanación podemos cambiar el cuerpo o un lugar nosotros solo buscamos experimentar la información de ese espacio en la completud de la conciencia pura. y la información se vuelve muy buena. Todo está bien. Desde ese nivel adquirimos un alto nivel vamos mejorando. Experimenta este estado puro con una sonrisa interior relaja 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 Siente que si nosotros somos, la conciencia despierta en este presente momento. Esta conciencia despierta no tiene interior, no tiene exterior. Es todo el espacio. Esto quiere decir que parece que el centro fuera en el centro de la cabeza, el Shenshi Palace. Y a través de él, la conciencia va a todo el espacio, a todas partes, sin límites. Por supuesto. En otro nivel o en un alto nivel, el centro de la conciencia pura está en todas partes. No, no hay centro. Es solo el espacio universal. Uniforme. Ahora experimenta, desde el centro de la cabeza, el estado despierto y claro. Se expande hacia todo el universo. Mantén y experimenta este estado de relajado. Mantenerlo lo hace mejorar automáticamente. Cuando estamos en este estado, nuestra conciencia se confirmará a sí misma naturalmente. Este es el ser verdadero, puro. Yo soy la maestra de mi vida. Esa pura e infinita conciencia se funden unas con otras, corazón a corazón. Experimentando como nuestras conciencias conectan juntas, y somos uno. Es una conciencia despierta, es un campo de conciencias despiertas. Con el universo son uno. Y el universo está en todo el campo de conciencia. Y también está en todas las conciencias despiertas y puras. Nosotros somos el universo. Ahora, ese campo de conciencia de alto nivel, comienza a transformar el cuerpo de Chi. Aquí, viene al espacio interior del Tantien superior. Experimente al Tantien superior es un espacio muy sutil y a un nivel muy sutil. Seishu silenciosamente. Dishu silenciosamente. Cuando la conciencia pura viene al Tantien superior. Cuando la conciencia pura viene al Tantien superior, el Tantien superior realmente se transforma y se vuelve muy fino. Disfruta esta fina experiencia. Cuando dices Shui silenciosamente silenciosamente, tú haces esta transformación. Una y otra vez, más profundamente. Decir Shui en el Tantien superior, todo se vuelve fino y se funde con el universo. Y la conciencia y el universo se hacen uno. Y al mismo tiempo, nuestra conciencia infinita, cree que todos los problemas en el Tantien superior se transforman y desaparecen. El Tantien superior en su interior, todas las células, el ADN, todas las cosas, todo entra en un estado perfecto. Confía en esto. Ahora, el campo de conciencia infinita va al espacio interior del cuello. Siente el espacio interior del cuello. Se transforma y se funde con el universo. Y se hace muy saludable. Dice Shui silenciosamente y continuamente. Siente. 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 Parece que dices Shui silenciosamente en la conciencia infinita. Es la conciencia infinita que dice Shui. Y la información de Shui transforma, convirtiendo en un sutil espacio el cuerpo. Dentro se vuelve muy fino y armonioso, muy saludable. El cuerpo del cuello y armonioso, muy saludable. La conciencia despierta va al interior del espacio de hombros y brazos. Se Shui silenciosamente. va a través a un nivel muy profundo y sutil se funde con el universo se transforma se transforma el campo de conciencia despierta del universo va al tantí en medio vacío va a través del espacio de los pulmones del corazón de las glándulas mamarias todo el espacio vacío interior vacío vacío y siente que la transformación va desde la infinita conciencia y transforma transforma siente que fino y sutil es el espacio es el espacio la conciencia del universo va hacia el tantí en inferior hacia el espacio del tantí en inferior va a través del hígado y la vesícula y la vesícula biliar vacío va a través del bazo vacío va a los riñones al páncreas vacío va al estómago intestinos vacío va a la vejiga y al sistema reproductor vacío todo el tantí en inferior el espacio se hace vacío va a través del interior a un nivel muy sutil vacío 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 El espacio sutil del Tatien inferior se funde con el universo despierto. Todo se hace muy armonioso, muy saludable. La conciencia despierta del universo va a través de la columna vertebral, el sistema nervioso central, el espacio interior, inmediatamente se vuelve puro. Se vuelve muy puro y fino, se transforma. La conciencia del universo va a los glúteos y al espacio interior. De las piernas, vacío. De las piernas, vacío. De las piernas, vacío. Se funde en el universo infinito. Experimenta esta infinita completudia. La conciencia despierta es muy clara y muy pacífica y muy poderosa. Observa todo el cuerpo en el espacio interno sutil. No hay interior, no hay exterior. No hay interior, no hay exterior. Ya estamos fundidos con el universo. Sienta esta completud de conciencia infinita. Sienta esta completud de conciencia infinita despierta. Todo el espacio del universo, dice... Purificando, purificando y haciendo puro y puro, fino y fino. La conciencia, la intención de la conciencia. La paciencia se vuelve más y más relajada. Todo el espacio del universo se hace más y más relajado. Vacío. 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 todo el espacio del universo dice y se vuelve muy puro se vuelve muy muy fino siente que su viene de esa conciencia infinita y despierta en este campo de conciencia infinita que todo el espacio es amor universal es la vitalidad del amor universal es la vitalidad del amor el amor universal es muy puro y claro está en todas partes corazón a corazón en nuestro campo de conciencia nos enfocamos en Wuhan en Wuhan en la provincia Jubei de China nos enfocamos en Wuhan en esa gran ciudad nos enfocamos en ese espacio ese espacio está en nuestra conciencia pura y nuestras conciencias puras se funden y se vuelven una con ese espacio diciendo se vuelve fino y fino se vuelve fino y fino se transforma en ese espacio en ese espacio todos los edificios en el espacio interno y externo en el espacio interno y externo en nuestras conciencias se transforman en el espacio interno y externo se transforman desaparecen también los virus en el entorno de los cuerpos y en los pulmones y el estómago todos se transforman en Chi Siente que todo ese espacio está en la conciencia infinita y nuestro foco está en ese espacio y ese espacio es muy pequeño en nuestro inmenso campo de conciencia todos los problemas desaparecen todos en el interior el Chi es abundante y fluye libremente el sistema inmune mejora todas las emociones se vuelven se vuelven muy equilibradas siente como este campo de conciencia pacífica se funde y transforma todas las conciencias y todos se vuelven pacíficos pacíficas y toda la ciudad en ese espacio siente que nuestras conciencias nuestro estado de conciencia es estable despierto y poderoso cuando enviamos información Wuhan se transforma y nosotros también mejoramos nuestra conciencia nuestra potencia y nuestro poder de conciencia siente como esa completud de conciencia poderosa va a Wuhan City y se expande en toda la ciudad y alrededores toda la ciudad y todos los seres humanos se vuelven brillantes y transparentes todo el cuerpo en el interior se vuelve transparente en nuestra conciencia decimos hua 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 Ahora confiamos en que toda la Tierra en China, en nuestra conciencia pura, todo el espacio, sobre la Tierra y bajo la Tierra, todo está en nuestra conciencia pura. Siente como nuestra conciencia pura tiene mucha confianza, es muy confiable. Toda la Tierra en China se hace transparente. Es muy limpia y pura. También los virus desaparecen. Ahora nuestras conciencias ahora van a toda la Tierra, alrededor de la Tierra, al espacio natural de la naturaleza, de todo alrededor. Toda la Tierra es en nuestra conciencia, está en nuestra conciencia pura ahora. Nosotros sabemos que nuestra conciencia es infinita. Nuestra conciencia proviene de la evolución del universo. Por eso es la conciencia realmente, la conciencia del universo. Contiene toda la información desde el comienzo del universo hasta ahora. Y tiene una gran potencia y una gran capacidad de transformar todas las cosas. Siente toda la Tierra. Siente toda la Tierra. Toda la Tierra en nuestro campo de conciencia. Nuestro campo de conciencia pura dice Shuuu y todo se vuelve puro y puro. En ese campo de conciencia está la información para transformarlo todo. Transformar todos los virus y bacterias. Todos los problemas que no son buenos para la especie humana, para la vida humana. Todo lo que no es bueno para la naturaleza se transforma. Siente nuestro campo infinito de conciencia en el interior. Diciendo Shuuu. ¡Jua! 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 Todos los problemas se transforman, desaparecen. ¡Jua! 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 Siente la tierra profundamente en el interior. Todo se vuelve transparente. Brillante. La conciencia de todo el espacio de la tierra y alrededor de la tierra. Y en todo el universo. Ahora siente nuestra conciencia pura. Nuestra conciencia, nuestra intención, confía y llega a todo el espacio. Nuestra conciencia pura también se funde con todo el universo. Y confía y conoce todo el universo. Sabe que somos uno. Todo el espacio universal. Telo hace mucho desnale. ¡Jua! Telo tiempo de desnale. Telo tiempo de desnale. olvida todo solo siente nuestro campo de conciencia universal muy puro y muy fino silencio silenciosa y continuamente nosotros somos el universo todo el cuerpo de Chi es el universo la conciencia y el universo son uno silenciosa y continuamente profundamente la conciencia se transforma a un nivel muy alto cree profundamente en el interior que nuestra tierra se vuelve más armoniosa y más hermosa profundamente en el interior confía en que todos los problemas desaparecen se transforman los virus en este estado de conciencia despierta la conciencia y la luz se vuelve muy pura la conciencia y la luz se vuelve muy pura en el universo es una transformación muy pura la transformación es en todo nuestro cuerpo en todas las células dentro y en todo el universo y la luz se vuelve muy pura en el universo y la luz se vuelve muy pura en el universo para de ser ahora el tenemos solo la conciencia dice SHU en todo el universo relaja siente la conciencia del universo despierta profundamente confía en que todos los problemas de virus y otros problemas todos se transforman desaparecen y se vuelven armoniosos se vuelve todo armonioso conciencia del universo bajo lyrics conciencia del universo se vuelve todo armoniosos de los sistemas se vuelve todo armoniosos el corazón está lleno de amor universal profundamente en el interior hay una gratitud hay gracias para cada uno despacio elevamos el chi por encima de la cabeza vertemos el chi las están en tu chi Las manos cubren Tucci, el ombligo. Haz una profunda y suave respiración en tu completud universal consciente. Es una respiración de la completud consciente y hace que el chi se haga abundante rápidamente. Y rápidamente hace que todas las funciones del sistema inmune se activen, disfruta de esta respiración. Gracias. 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 separa las manos a los lados puedes continuar disfrutando de ti misma gracias, muchas gracias gracias